Buenos días, muchas gracias por la presentación, Jorge, y la exageración. Bueno, quiero dar mi agradecimiento a mis amigos del ACNI, que hicieron posible mi presencia aquí, igualmente a Cristian O'Flaherty y Viria Paseal de ISOC, al Comité de Programa del ACNO, incluyendo a Jorge Villas, Tomal Lynch, Nicolás Antonello, Mitón, Kourou, Arturo Servín y demás amigos, por la oportunidad que me están brindando de hacer esta presentación, esta experiencia que tuvimos en la Red Académica de Venezuela, en toda la instalación de una copia del ERRUT. Bueno, aquí se muestra rápidamente lo que son los antecedentes, las labores que se hicieron para la instalación, hubo una situación que se presentó, por lo cual se hizo un cambio en el esquema de enrutamiento. También se compara el esquema de enrutamiento actual del ERRUT con otro servicio de infraestructura crítica, y las conclusiones de esta experiencia. Bueno, desde el 2012 comenzamos a pensar, ok, pensamos en la posibilidad de hacer la instalación del ERRUT. Transcurrieron tres años entre conversaciones con ICANN, conversaciones con LACNI, hasta que después de una serie de difíciles trámites, se logró la firma, ok, entre las autoridades de ICANN y de la Red Académica de Venezuela, en este caso del CENIT. En febrero se hizo la instalación, finalmente, después de tres años, como había comenzado al principio, desde el momento que concebimos la idea, y adicionalmente cabe resaltar la presencia igualmente una copia del ERRUT y de los servidores del punto B de Venezuela, que están presentes en la red académica de Venezuela, Reaction, que fue donde se hizo la instalación de esta copia del ERRUT. Bueno, ICANN había comenzado, ya después de la firma del acuerdo entre ICANN y LACNI también nos había pasado parte de las especificaciones que no pudimos cumplir, por una situación interna. No voy a entrar en detalle con estas especificaciones del servidor, propusimos con un equipo de menor capacidad y con cierta adolescencia en la parte de gestión remota, proponerla, digamos, usarla como copia del ERRUT. Este era un equipo que está usado, que está instalado en el Centro Nacional de Tecnología e Información, que está a su tecnología típica de un proveedor de acceso a internet, para diferentes instituciones, todas, muchas, algunas con BGP, otras sin BGP. Tenemos circuito de peering con proveedores nacionales y uno internacional. Igualmente ofrecemos acceso a servicios de redes avanzadas, clara, internet2 y AMPAT también, ¿ok? Como indiqué, hicimos, propusimos la instalación aquí en la, aquí en el servidor instalado en el CNTI. Bueno, lo que hicimos fue sencillo, simplemente, se activó un BGP multi-hop, ¿ok?, entre este servidor y el sistema autónomo 27808, que era el que daba, estaba conectado directamente al CNTI, ¿ok? Lamentablemente el router de CNTI no tenía, no tenía soporte BGP, bueno, y realmente no era necesario por los requerimientos de ICANN, ¿no? Hicimos todas las configuraciones y los anuncios del perfijo del LEDroot a PIRINS, a nuestros proveedores internacionales de acceso a internet, de acceso a redes avanzadas, a universidades que también tienen otros proveedores de acceso a internet y, obviamente, usaban el protocolo BGP, teníamos un problema que era que los prefijos del LROOT no eran aceptados por CanTB, que maneja el 80% del tráfico de internet en Venezuela. Esto era la, digamos, los queries, esto fue al final de febrero, los queries, los primeros queries que se observaron inmediatamente. Le quería explicar un poco lo que es la, el caso de las universidades. Aquí fue donde hicimos las verificaciones, estábamos inquietos, ¿no?, por la cantidad, la baja cantidad de queries que se presentaban en el, en el, en el software de monitoreo, ¿ok?, de la copia del LEDroot. Bueno, las universidades, como indica al principio, tienen acceso a internet comercial, la red avanzada a través de, de la red académica de Venezuela, así como también tienen otros proveedores nacional e internacional, ¿ok?, para el acceso a internet. Cuando hacíamos una verificación desde la universidad, se mostraba que lamentablemente, lamentablemente, la ruta, o sea, en las tablas BGP se observaba que este proveedor internacional, como, como la ruta más óptima, más óptima, perdón, para el, para el, para el, para alcanzar ese, ese, el LEDroot, ¿ok?, este era para el caso de IPV4. Reaction aparecía como una ruta alterna y también aparecía otro, otro proveedor nacional, que ante BGP en este caso. La misma situación era, perdón, la misma situación era para, para, para el, para el enrutamiento IPV6, igualmente a través, eh, si iba a través de este proveedor internacional, de BGP en este caso. Las verificaciones que hacíamos desde las, perdón, esto es muy, las verificaciones que hacíamos desde las, eh, universidades nacionales a través del comando DIC, por ejemplo, eh, observamos que efectivamente esto de Level3, a través de Internet, llegaba a algún sitio en, otro de las, de los servidores copiados de LEDroot, ubicado en, en Internet, ¿ok?, tanto para IPV4 como para IPV6. Ante esta situación nos planteamos, ¿cómo, cómo mejorar esto? La verdad que, quisimos hacer un cambio, propusimos un cambio a ICANN, lo aceptó, ok, que era simple y llanamente, eh, wow, pues está en la fila nueva. Sí, se, se, simple y llanamente se, se hizo una conexión del, de, 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 se creó, se modificó la sesión BGP entre el servidor de ICANN y el sistema autónomo de redacción para acceso a Internet comercial, en el cual también están conectados los peering y, eh, y la, y también en universidades, ¿ok?, eh, se anunciaron todos los prefijos, obviamente se, se mantuvo los prefijos IPV4, IPV6, se, se anunciaron a, a, a Internet comercial, también a redes avanzadas. Casta B finalmente, eh, eh, aceptó, eh, eh, modificó su filtro para, para la aceptación del, del, del prefijo IPV4, ok, de, de, de la copia del LED RUT. nuevamente viendo desde las universidades aquí se nota la ruta digamos exitosa que tomaba de las universidades hasta el sistema autónomo de acceso a internet de reacción y de aquí directamente hasta el sistema autónomo de la LED RUT esto para IPv4 igualmente para IPv6 ah y para resaltar que otra de las rutas alternas era desde las universidades el sistema autónomo 27807 para acceso a redes avanzadas después la otra ruta era conexión hacia el sistema autónomo 2312 hasta llegar al servidor de ICANN ubicado localmente aparecía la ruta como una segunda ruta óptima, en el caso de falla de la primera y lo mismo era wow está corriendo esto tiene algo lo mismo era para el caso de IPv6 tomaba el sistema autónomo la ruta desde la universidad tomaba el sistema autónomo de reacción y hasta llegar al servidor copia ubicado localmente aparecía también la ruta alterna igualmente para a través del sistema autónomo de reavanzada de reacción claro, esto para el perfil IPv6 las verificaciones que hacíamos con DIC bueno, nos mostraba que efectivamente ya tomaba el servidor de Caracas ok y no los servidores los servidores ubicados en internet de DICANTEB bueno, no podíamos hacer trace ni podíamos hacer verificaciones BGP por lo que bueno, ejecutamos el se ejecutaba el el comando DIC y efectivamente ya mostraba el servidor de Caracas y aquí está el resultado ya para para finales de abril este con algunas modificaciones se observa notablemente el el vertiginoso aumento de queries hacia de solicitudes hacia hacia la copia del 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 servidor en Letrute ya para terminar quería hacer la queríamos hacer la comparación del esquema de enrutamiento de Letrute y Frube es bastante particular el Letrute es sencillo no es simple muy flexible ICANN no no restringe el anuncio de estos perfiles IPv4 y IPv6 se puede anunciar a Piroin se puede anunciar a redes avanzadas a internet comercial ok bueno ICANN hace la gestión remota a través de una dirección IP provista por por Reaction ubicada en la LAN del CNTI para el Frube es diferente el Frube tiene unos perfiles de servicio que solamente se pueden anunciar localmente con una comunidad no sport con comunidad no sport si son son perfiles que están se anuncian así ok tanto para IPv4 como para IPv6 en los perfiles de servicio los perfiles de gestión es al contrario hay que tomar los perfiles de gestión del Frube anunciarlo a internet ok para que este y ese se haga la gestión remota esto implica ya mayores configuraciones en BGP más compleja que la de la copia del eletroot ok igualmente para el caso de lo que es la conectividad del servidor del copia del eletroot solamente se le anuncia rutas default a a a a este servidor ok tanto IPv4 como IPv6 para el caso de ISC del del eletroot se anuncian todas las tablas IPv4 y IPv6 hacia el servidor hacia los enrutadores del eletroot lo que implica mayores configuraciones y un mayor procesamiento y consumo de memoria pues bueno esto la instalación fue digamos a a pesar de las de las restricciones lógicas de las exigencias bueno pudimos hacer la instalación con un servidor sencillo era el cual requirió configuraciones menores ok actualmente bueno eso fue a través de una instalación manual pero esto requiere soporte local una desventaja que tenemos que corregir tenemos que próximamente a través de la adquisición de un servidor que cumpla con las especificaciones de ICANN ok fue una implementación sencilla con costo cero como mostré aquí realmente la parte de BGPV fue más simple y bueno el trabajo que hicimos como se observó en la gráfica favoreció notablemente el uso del servidor copia de la ruta bueno seleccionando a través de la ruta nacional para alcanzar este servicio gracias por su atención estoy a la orden para preguntas ahorita o posteriormente como ustedes quieran bueno algunas preguntas para Gregorio será que nuestros speakers de hoy son tan buenos que todo el mundo entiende todo estoy seguro que es eso bueno si no bueno pues aplauso para Gregorio gracias